¡Suscríbete! ¿Estáis conmigo o no? ¿Estáis conmigo o no estáis conmigo? Voy a pescar un poquito. Vale, un tiburoncito. ¡Mira! ¡Qué rico! ¿Cómo lo puedo engañar? Ya cambié yo la categoría. Vamos a vender estos tiburoncitos. Me falta una habilidad solo. 360. Igual eso sería farmear un poquito materiales. No, me parece que lo cambiaste, por eso lo hice. Es que no aparece hasta que metes F5. ¿Sabes? O sea, yo lo cambio. Pero no aparece hasta que metes F5. No sé por qué funciona así Twitch, pero bueno. Voy a farmear un poquito. Voy a farmear un poquito. Vale, ¿dónde hay más? ¿Qué son estos peces? ¿Son platijas? Tienen pinta de platija, ¿no? Sí. Vale, es hacia el oeste. ¿Dónde estoy yendo? Gente, estoy un loco. Vale, son mantarrayas. Me piden unas mantarrayas. Qué habilidad para pescar. Es increíble. Hostia, no me caben. Me cabe una y poco más. A ver, ¿puedo hacer así? Vale, me cabe otra. Así. Ya está, no me cabe más. ¡Uy, Dios! Me pasó rozando eso. ¿Alguna vez aparece solo? No. Yo creo que si te sale solo es porque lo he cambiado. Yo siempre lo cambio. O sea, yo llevo meses cambiando el juego yo. Cada vez que cambio de juego, lo cambio yo. Si te aparece es porque lo cambio yo. Pero supongo que Twitch actualizará a su ritmo. Vale, vende todo esto. Siento y pico. Dique seco. Doble chatarrita. Vale, tengo espacio para una luz. ¿Esto qué coño era? Dispositivo de muestreo. Dame una luz pequeña que sea buena. Dame esto, ¿no? Mismamente. Ya estaría. Necesito más chatarra, ¿eh? Y vamos a irnos al puto este. Al manglar. Llevo media hora queriendo ir al manglar. Vámonos. Barco fantasma que no me voy a atacar porque tengo la dispersión. Ven, bobo, ven. Ven, bobo, ven. No me pillas. Soy muy rápido. Eh, perrare. No me para de perseguir. Ah, calamares. No me interesan los calamares. Uy, ¿estas islas las he visitado? No recuerdo si estas islas las he visitado. Vale, ese árbol me suena. Yo creo que estas islas las he visitado ya. Sí, esto ya lo he visitado. Vale, me quedan esas islas de arriba. ¿Esa grandota de la izquierda la he visitado? Vale, voy a ir a la grandota de la izquierda. Intenta matarlo con la habilidad que te dieron en el último stream. No tengo ninguna habilidad que mate. Tengo una habilidad que lo que hace es dispersar. O sea, alejarlo. Lo alejo. Pero no tengo nada que mate. Este pez es nuevo, ¿no? Atún bocacuchilla. Mitad mandíbula, mitad músculo. El único propósito de este pez es perseguir a su desafortunada presa. Uh, uno dorado. O sea, un trofeo. Toma ya. Vale, gente. A las seis de la mañana. A las seis de la mañana. ¿Qué bonito es este juego, o no? ¿Qué pasa? No había un banco de PC aquí. Son gatunes, eso también. ¡Fuera! De puta. No recuerdo si esta isla la visité ya, ¿eh? Tiene pinta... ¿Eso qué es ahí? Eso creo que era un cangrejo. ¿Es un cangrejo gigante? Ah, el avión que era un cangrejo, ¿no? El avión que era un cangrejo. Por la cara. Algo se ha colado en la bodega. Y me jodes el... Este ya lo tengo. Pues nada, los manglares. Gente, mapa nuevo. El último ya. ¿De qué va a diferir este juego? Mírate los streams anteriores. Muy complicada, tío. Somos un pescador que llegamos a un archipiélago de islas y tenemos que resolver una historia de misterio y terror. ¿Es nuevo? Es una mierda, ¿ves? Vale. Esto es muy complicado de explorar. Yo creo que hay que bordearlo primero, ¿eh? Hay que bordearlo y ver primero lo que hay en el exterior. Y luego nos vamos internando poco a poco. Este es de manglares. Este es nuevo, ¿eh? Cobia. Voy a dar tres nada más. ¡Eh! Nuestra mercadera ambulante favorita. Soy muy feliz. ¡Eh! Alberto del Yeso. Grande con ese prime, Alberto. Grande Alberto, gente. Crack. Crack, tú. Muchas gracias por ese prime, tío. Sacra es infinito. Un besazo. Vale, esto no hace falta. Me falta una madera y una chatarra. Vale, puedo meter un... Espera un momento que puedo meter un... Un motor. Logro es bloqueado. Sin tiempo para vaguear. Consigue una velocidad de motor combinada de 75 nudos. Ok. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Vale, con eso vamos a ir todavía más rápido. Tenemos tres motores, ¿no? ¡Miria cómo voy follado! ¿De cuánto es este motor? 14 nudos. Vale, vamos a seguir bordeando, ¿vale? Esto va a ser un bordeíto. Y vamos a explorar esta isla de aquí. Aquí hay lore. Gente. Lore. Ah, no. No es lore. Hostia, estoy malísimo de la cabeza. Tengo que descansar. Chapa identificatoria. Un par de chapas identificatorias. Lleva un nombre, un número y una dirección impresos. Ah, que no puedo investigar esto. Vale, estoy fatal, ¿eh? De la cabeza. Vamos a pillar la madera y vamos a descansar. Vamos a descansar. Vale, no puedo investigar el avión, tío. Vamos a descansar, anda, que estamos fatal de la cabecita. ¿Qué pasa, Jardecito? ¿Quién es Lore? Mi novia. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Tío, necesito cuatro de chatarra. Y dos maderos. Gente, cuatro chatarras y dos maderos. Quedados con eso, ¿vale? ¿Qué pasa, Skoller? Mira, el avión está ahí. Ese es otro, ¿eh? Voy a recogerlo. Antes de olvidarme. ¿Qué es esto? ¡Coño! ¡Socorro! Yo este juego, tío, de verdad. Esto es como el LOL. Todos quieren matarte. Mi pobre barquito. Me lo han roto. Espérate. Me he ligado con esto. Chapas identificativas. Ah, que estoy fatal de la cabeza otra vez. ¿Pero por qué, tío? Este tiene pinta de ser el mapa más complicado de todos, ¿eh? Vale, ahí hay algo, ¿eh? Un barquito. Mira, ahí hay un barco. Encallado. Loco, de verdad. ¿Qué está pasando en esta zona? ¿Qué está pasando en esta zona? Todo te ataca. Todo te revienta. Vale, no hay nada aquí alrededor. Perfecto. ¿Qué peces es este? Ah, esto es un... Vale, investigación. No sé por qué no me sorprende. No me sorprende. Un uno por hora es igual que moverse un minuto de latitud en un meridiano de longitud en el ecuador. Gracias, Lega. Nos estamos todos preguntando eso. Vale. Vale, vamos a seguir rodando, eh, rodando, rodeando esto. Este ya lo tengo, ¿no? Este. ¿Este es nuevo? ¿Este es nuevo? Vale. Ahí hay algo. Eh, aquí hay algo. Un muelle. Un campamento de esos. Atracas junto a una vieja barca de remos. Hay alguien aquí. Está encorvado junto a la fogata, murmurando para sí mismo. Te acercas con cuidado. ¡El antiguo alcalde! ¿Lo... ¿Lo has tirado al mar? No sé de qué estás hablando. ¿El libro? Me confundes con otra persona. No estoy teniendo visiones. Eres tú de verdad, ¿no? ¿Quién piensas que soy? Se da la vuelta, retorciéndose en las manos. Le habla el fuego. Fue él. Él y su condenada mujer. Ellos dragaron ese viejo libro. Pero algo... Algo envuelto en niebla lo siguió. Y atravesó el barco. ¡Bum! El hombre hace crudos sonidos de explosiones y gesticula ampliamente con las manos. Todavía hablándole al fuego. Como si estuviera representando la historia para un niño. Esa criatura habló. Dijo que venía por nuestro aliento. Que pronto ya lo necesitaríamos. Y entonces la oscuridad cayó. Una eternidad después, algunos aparecimos en la orilla. Y él, todavía aferrando ese libro. ¡Tíralo al mar! Gritábamos mientras la niebla avanzaba hacia la orilla. Creíamos que seguramente aún podía deshacerse. ¿Qué libro? Plateado y carmesí. El libro cubierto de su sangre. ¡No entiendo nada! ¡Lánzalo al mar! El hombre cierra los ojos con fuerza mientras contiene las lágrimas. Su voz se convierte en un susurro. Por favor, la cuidadora del faro. Ella lo vio. Ella sabe de dónde vino. A dónde... A dónde tiene que volver. El antiguo alcalde. ¿Se refiere al coleccionista? ¿Qué tiene que ver la cuidadora del faro con esto? Ella lo vio todo. Sería terrible. Pregúntale. Suplícale. Dile que yo... Pierde el hilo de sus palabras y su cara se llena de pesar. ¿Qué sabes sobre la niebla? Cubre esa cosa funesta. Es maligna. ¿No lo has sentido? Cuéntame más sobre el libro. Plateado y carmesí. Plateado y carmesí. Se balancea desde atrás hacia adelante, mirando fijamente las llamas. Vale, tenemos una pista, ¿no? Aquí. El antiguo alcalde. El antiguo alcalde. O sea, esto nos dice que el actual alcalde es un impostor... Bueno, impostor. Está ocultando algo, ¿no? Otro avión estrellado. ¿Cuántos aviones estrellados hay aquí, tío? Vale, unos maderos que me vienen bien. A ver, ¿qué pez es este? No sé cuál es este pez, ¿eh? Es nuevo. Tarpón. Este creo que me lo pedía uno de los encapuchados, ¿eh? El tarpón este. Hay muchos aviones de estos aquí estrellados. Los restos de un viejo avión de combate ya se han profundamente enterrado en la arena. Mira, te acercas un poco más, mirar dentro. The fucking mother, ¿no? El oro siempre conserva su valor. Más chapas identificatorias. Tengo varias de esas ya. Vale, sigamos bordeando. Hostia, no se ve ni nada aquí, ¿eh? Mira, el bicho. El bicho, ¿eh? Sí. Puedes alejarte de él. Y seguro que espantarlo con la habilidad, pero... Un poco más. Son aviones militares. ¿Son militares? ¿Dirías que son militares? Tío, te das un toquecito y... He perdido un explosivo. ¡Venga, Alfredo, tío! ¡Venga, Alfredo, tío! ¿Qué hay aquí? ¿Qué es este bicho? ¿Qué cojones es esto? ¿Aguila? Anguila de aleta larga. ¿Qué es esto? Ah, es una fogata, sin más una hoguera. Vale, he bordeado todo ya. Hay que internarse. Hay que buscar dentro ya. Permiso de Fredo. Cuando me paguen mi primer cheque, me subo tier 3 y regalo un tier 3. Lo recordaré, Fredo. Lo recordaré, pelotudo. ¿Puedo meter ese... Mare maderos. Quería recordar a esto. Una referencia. Una astillera. No puedo meter... No. Bueno, podría meter... Dos pequeños. Porque esto ocupa dos de catorce... Nada, da igual. Dame un explosivo. Vale, gente. Tengo que meterse dentro, ¿eh? Veinte motores de esos pequeñitos. Vale, hay que entrar. Hay que entrar y... Lootear todos los aviones, creo, ¿eh? Pero sale esa bestia. ¿Cómo la evito? Vale, acabo de ver una piedra de lore. Ah, que esto no es camino. Ahí está. Este es nuevo, ¿eh? Déjame pescar, pelotudo. Vale. Vale, por aquí yo creo que no hay nada, ¿eh? Esta zona es súper complicada. Oye, habrá algo aquí debajo. Es como una trampa esto, ¿no? Esto es como una trampa. Igual tengo que hacer pasar por aquí al bicho, ¿eh? ¿Creéis que tengo que hacerlo pasar por ahí? Vale. ¿Por dónde, coño? Por la cosa esa. Vamos a probar, ¿no? Vale, hay un avión allí. Ponle carnada en esa casa rampa. Pero, ¿cómo lo hago? ¿Cómo pongo eso? No se puede. No se puede poner carnada, tío. Vale, me he tirado la... ¡Me han dado un logro! ¡Cañón de mortero! ¡He pillado un cañón de mortero! Espérate, que me hace falta esto, ¿eh? Vale. No viene el bicho, ¿no? ¡Eh, ahí hay lore! Gente, ¿qué hay lore? Se ha añadido interrogante. ¿Eso es una cabaña? Ahí hay un perrare. Ah, mira, puedo chocar con ellos y no pasa nada. ¿Qué es este bicho? ¿Qué es esto? Un siluro. ¿Qué es este bicho? ¿Qué es este bicho? ¿Qué es este bicho? Siluro de aleta roja. Uno usa los bigotes con forma de anzuelo para buscar presas en los manglares turtuosos. Este espejo que suele ser lento ahora alcanza grandes velocidades gracias a sus aletas germesíes. Ah, mira, he salido. Vale, estoy explorando un poquito antes de ir al centro, ¿eh? Qué bonito rápido. ¿Para qué será el cañón? Vale, terminamos con esto. Esto puedo terminarlo ya. Dos espacios para cañas. Y aquí me faltan dos de... Vale, dos de chatarra. Espacios para cañas, aquí y aquí, ¿no? Y puedo estudiar algo. Investigación. Mira esto, chaval. Plataforma de pesca, ¿eh? Esto te permite pescar de todo. ¿Y esto? Cabrestante, no sé qué. Vale, motores. Yo voy a pillar motores, ¿verdad? Motor de doble hélice. 36 nudos. Espera, descansamos otra vez. Esta zona parece un puto lío, ¿eh? Vale, vamos dentro otra vez. ¿Dónde está la criatura? Vamos a baitearla y la pasamos... La hacemos pasar por ahí. Ahí está, mírala. Gente. Ahí está. Un cañón largo con una mirilla. Pero ven, bobo. Eres gilipollas. Eso es lo que eres, gilipollas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Monóculo. ¡Eh! Ahí hay lore. ¿Esto puedo tirarlo? Hay que leer todo esto. Hay que leer todo esto. Espera, quieto. Vamos a leer. Tengo dos. Recibo caído. Goldsmith e hijo. Número 27. Vértebra menor. 22 de diciembre del 26. He recibido la suma de 50 dólares y 0 centavos por un collar de plata con esmeraldas engastadas. Notas adicionales. He recibido 3 dólares más por un grabado personalizado en el reverso de la montura. El cliente vendrá mañana. 23 de diciembre. Recogerlo. Esto es lo que debo grabar. Para Jota. La estrella que me ilumina. Jota soy yo. Bacal, ¿no? Parece que llevo años sin sentir calor. No me espero... No espero que me escriba. Solo necesito saber que piensa en mí de vez en cuando. Las líneas siguientes están emborronadas. Debe volver. Las líneas emborronadas con furia. Le he escrito otra carta. Será la última. No me estoy enterando de nada del lore, ¿eh? Pero nada de nada. Y por aquí está el punto en el que tenemos que... Hay que llegar ahí. Espérate. Tal vez el coleccionista. No sé, amigo mío. Es un lío de narices. Es aquí. Es aquí. No eres bloqueado. Puertos seguros. Visita todos los puertos del juego. Un hombre grande te observa a través del humo nebuloso de una hoguera. Tallando necesariamente una estaca de madera. Se pone en pie cuando llegas a la orilla. Tú no eres de aquí. Por tu expresión diría que te has encontrado con los engendros de la zona. Siéntate. Te sientas a su lado junto al fuego. He estado tratando de expulsarlos de esta jungla maldita desde que nos fragamos aquí. Los chicos lo llamaban devoramentes. Ya que, en fin, afectaban a la mente. Los hacían ver cosas. Hacer cosas. Te pediría que una travesía segura lejos de aquí. Pero no antes de que haya vengado mi escuadrón. ¿Qué les ocurrió? Algunos de los nuestros cayeron en la niebla, chocando contra los árboles o cayeron al agua. Los aviones. Los que sobrevivimos nos congregamos aquí, bajo las ramas de este árbol gigante. Pero nos ofrecía poca protección. Antes de recibir ayuda, nuestros números disminuyeron con rapidez. Esos engendros y el bosque acabaron con ellos uno a uno. He conocido unos cuantos aspirantes a rescatadores estos años, pero ninguno quiso ayudarme en mi lucha. ¿Tú eres diferente a los demás? Ya me figuraba que te atreverías. Tienes toda la pinta. Escúchame. Primero tienes que encontrar las piezas perdidas de mortero de mi escuadrón. La tengo ya. Las utilizaremos para bombardear las bestias. Otros aviones cayeron al norte y al este donde estamos ahora. Voy a marcar los posibles lugares de las caídas en tu mapa. Para que vayas y mires que puedes rescatar. Vale. ¿Qué pasa, May? Ahí. Háblame de los devoramentes. Son criaturas diabólicas hasta la médula. Te acechan a través del agua y emergen de repente con su terrible canto chirriante. La primera vez que me ocurrió vi sombras de mis compañeros de escuadrón. Intentaban alcanzarme en un sueño febril. Cuando el fin volví en mí, estaba cubierto de arañazos ensangrentados. Debí de salir corriendo a través del follaje. Desde entonces he hecho lo posible por evitar a esos demonios. Sus sentidos parecen basarse en el movimiento. Así que muévete con cuidado. Ah, vale. Te mueves despacio y no te persiguen. Vale. ¿Algún barco naufragado por la zona? ¿Barcos naufragados? No. Porque la cosa que encuentra su fin aquí acaba tragada enseguida por el siano. Vale. Tienes que encontrar las piezas perdidas del mortero. Vale. He marcado algunas ubicaciones. Ok. Vale. ¿Cómo vas a honrar a tus compañeros de escuadrón? He colgado algunas de sus chapas identificatorias en el árbol detrás de mí. Me parece apropiado. Pero solo tengo las chapas de los que tienes que entenderlo. No hay que encontrar todos sus cuerpos. Si por casualidad encuentras algunas de sus chapas, podría añadirlas al árbol con sus hermanos. Tengo artilugios mecánicos que tal vez te sean útiles. Mira, toma esto. De buena fe. Te daré más por cada chapa que me traigas. Puta madre. ¡Chapas! Tengo dos cracks. Te doy las gracias. Lo colgaré en el árbol. Toma, lo que te prometí. Vale, brutal. Para los motores. ¿Para qué querías las chapas? Colgarlas en el árbol detrás de mí. Te daré algún componente por cada pieza que me traigas. Vale. El mortero. Has encontrado un componente, pero todavía le falta una pieza. Ya casi está. Sigue buscando. Investigación. ¡Eh! ¡Gente, motor nuevo! Vale. Me falta entonces... Un árbol que está atrás, supuestamente. Un árbol no. Un avión. A ver, ¿cuál me falta? Por aquí. Por aquí. Lo veo. Es el último ya. Ahí está. Misión actualizada. Y un poquito de chatarrita, ¿no? Volví a apasionarme o confirmar que la carrera que empecé a estudiar me gusta. Me alegro un montón. Muy poca gente puede decir eso, ¿eh? Me alegro por encima ahí. Voy a mirar al señor de los anillos. ¿Por cuál empiezo? ¿Cómo que por cuál empiezo? ¿Eres bobo? Me está vacilando. ¿Tengo este bicho? Ah, sí. Eso es todo. Mientras me dedico a montar el mortero, puedes comenzar con la siguiente fase del plan. Te habrás fijado en algunos artilugios en las lagunas de por aquí. He montado esas trampas para los devoramentes. Solo tenemos que atraerlos hasta ahí. Cuando estén ahí, podréis pararles con nuestro nuevo mortero. Será su fin. Y ahí se acabarán las pesadillas. Voy a marcar las ubicaciones. Vale. ¿Cómo podemos llevar los devoramentes a las trampas? Se han atraído por ciertas clases de cebo muy específicas. Tus habilidades te serán útiles aquí una vez más. ¿Cómo que cebos? Creo que no. ¿Es seguro o no? Con paciencia. Las criaturas solo parecen sentir el movimiento. Así que siempre que se acercaba una, me quedé inmóvil. ¿Dónde pongo el cebo? En una de las trampas. Vale, están marcadas. Primer cebo. Ah, que tengo que traerle peces. Claro. Es un juego de pesca. Es que si no... Tres peces de la zona. Este no lo he encontrado nunca. Este es el siluro y el... Vale. Vale, esas están aquí atrás. ¡Qué susto! ¿Quién ha sido? No me toma ninguno. Qué grande. Me encantan tus videos y tu onda. Estoy mirando el 1 de Dredgenity Vine acá para esto. Muchísimas gracias, lindo. Un besito. Vale, mi almacén. ¿Cuántos videos llevas poniendo el mejor indie del año? No lo suficientes. Vale, esto es un cebo, eh. La pregunta es, ¿te molesta? ¿Tienes algún problema? Lo resolvemos a putiasos cuando quieras, eh. Amo ese meme del canal. Vale, tengo para... El tercer cebo. Como esto debería bastar. Voy a mezclarlo, toma. Cárgalo dentro de una trampa y después alejate bien de ella. Cuando la trampa se active, yo le dispararé con el mortero. A suerte de traer pruebas de que esa cosa ha muerto. Vale. Vale, tenemos uno. Vamos a acabar ya esto de aquí. Coño, ¿cuántos van a salir de aquí? ¿Ya está? Vale. Tengo que ir... Por aquí. Ahora no. Ahora no molestes, por favor. Coño. Mujo enredadera. A este pecesillo le salen una especie de zarcillos endulados de las branquias. Estos tiran de él al unísono, moviendo al pez contra su voluntad. Eh, un raro es aquí. ¿Por qué me están bloqueando el camino? ¿No? Arpón. Las escamas han desaparecido y se aprecia la piel con ampollas. El sol ha señalado y purificado a este morador de la superficie. Vale. Te lo digo, copypaste no baneable. Así es. ¿Es por aquí? Espérate un momento. Gente, voy a entregar los peces estos, ¿vale? Creo que es por aquí. Sí, es por aquí. Que sí, que eres un fanboy con el copypaste, que sí. Vale, este sirve, ¿no? Espérate, puedo ponerte este. Y este lo puedo dejar en el otro. Siluro y el tiburón raro ese. Gente, me falta un siluro y el tiburón extraño, que no sé dónde saldrá. A ver, vamos a buscarlo. ¿Es este? No. Ah, es este, coño, de la puta madre. El pez de lagarto. Manglar, caña de arrastre. Es el pez de lagarto, ¿verdad? Las anguilas ya las dejé. Es el pez de lagarto, ¿no? Vale, ¿y dónde consigue ese bicho? Me falta un pez de lagarto y un siluro. Este no es. Es este. Mire, y a ver, ración, además. Unas garras encorvadas cuelcan de sus aletas. Cada cierto tiempo las garras se entremesen y se juntan, cerrándose como una mano. Vale, me falta el siluro. ¿Es este? No. Podemos utilizar el catalejo, en verdad, ¿no? Esto no es. Por favor. ¿Es aquí? No, esto es tela. ¿Esto es el siluro? ¿Esto lo revisa? ¿Ves un campamento? Hay peces viejos suspendidos en un espetón sobre una hoguera que nunca se encendió. En la base de un gran árbol cercano hay una pila de tela. Infeccionada pila de tela. En la base del árbol hay un nido de harapos. Alguien ha dormido aquí. Los harapos están cubiertos de astillas de corteza. Hay símbolos tallados en el tronco del árbol. Hay tres juegos distintivos de símbolos. ¿El primero? Un libro debajo de una ola y después de una flecha hacia arriba. Sobre ello flota una nube. ¿Qué? Cinco símbolos desconocidos que marcan los vértices de un pentagrama. En el centro está la forma de una persona. ¿Un sacrificio? Hay un símbolo de un libro encima de una ola. Una flecha hacia abajo sale el libro y atraviesa la ola. ¿Los peces? Del espetón cuelgan peces podridos. Debajo hay una hoguera preparada. Alguien debe de haberse marchado con prisa. Ok. No, esto nunca lo revisé. Hay que pillar un siluro. ¿Dónde cojones estaba el siluro? El libro que decía el alcalde es el del coleccionista, seguramente. ¡Eh! Un rare. ¡Pum! Un bicho raro, ¿eh? Gente, necesitamos el siluro. Por favor. Intruso el vórtice. Un torbino le retuerce el cuerpo, atrayéndolo hacia una dimensión desconocida. Necesitamos este, ¿no? El pez de lagarto. Un pez de lagarto y un siluro, ¿no? Sí, vamos a ver el libro. Tenéis razón. Este. Creo que es este, ¿no? Manglar, caña de... De noche. Vale, es de noche. Ahí está el devoramentes. Que me voy a comer toda la polla. Perdón por la expresión. No. 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 Aquí está. Me han encerrado. No. 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 Eso es con cordura baja Hermano, deja de deslizarte Para los lados, por Dios Vale, en principio Tengo todos los peces, ¿verdad? Era por recto Vale, ahí está el cebolla He puesto un cebolla Acaba de disparar Misión actualizada Vale, otro cebo Acaba de disparar y no me he dado ni cuenta Vale, perfecto Vale Tienes que hacer tres opos Ok O sea, hemos acabado ya con uno A ver, hemos acabado con uno entonces Comprueba la primera trampe Y autemprueba hace que el devoramentes ha muerto Son tres, ¿eh? Espérate, la primera trampa es aquí Míralo, ha muerto Dentro está el cuerpo destrozado De un devoramentes El aviador espera que le lleves pruebas de tu éxito El resto del cadáver se hunde fuera de tu vista Qué asco, ¿no? Un cacho de carne blanquecino y ensangrentado Desprende un olor agrio Y metálico Vale El otro es por aquí Pero esto no se abre hasta que es de día, creo, ¿eh? Ah Perdón Hay dos rares aquí Coño Está encima de mí Vale Toma Toma ¡Qué guapo! Vale Otro muerto Un rare Un segundo Ah, qué mal Ah, ya lo tengo ¿Y este rare? Vale Lo que no me caben, ¿no? Voy a tener que tirarlo O puedo No, abre espacio y ya está Vale, fantástico Vale Recto hacia adelante Ok Un meteorito, no Un bombardeo Un mortero Porque si no crees que le llevamos el mortero Se han levantado las raíces ahí Ey Un segundo Fuera Vale Ahora ve La piedra tiembla Un hombre huye a través de los árboles Con los ojos inyectados en sangre Y muy abiertos a causa del terror Se encuentra en un callejón sin salida Y arrinconado entre las turbias Aguas y su perseguidor Se da la vuelta Una lanza de madera huele Y encuentra su objetivo Lo estaba persiguiendo una tribu, ¿no? Por favor, ábrete otra vez Parece un meteorito Un poquito, sí, ¿verdad? En verdad, sí Abre, por favor Gracias No hace falta Bombardear esto Es por aquí Venga ya, tío Abre ¿Es por aquí? Sí, hay que dar la vuelta Hacia la derecha Abre ¿Esos son telas? O es chatarra Bueno, da igual No puedo cargarlo Vale ¿Qué me perdí? Muchas cosas, demasiadas Hay que estar aquí Al pie del cañón Gracias Último cebo Vale ¿Qué pasa? Ah, que me he pegado Con el boss Me ha servido el boss En la cara Ya está Tengo todas las pruebas Por aquí Gracias Y por aquí, ¿verdad? Permiso Sí, la verdad Que la zona Es más fácil De lo que parecía Gracias Es más fácil De lo que parecía Simple vista Creo que No, fue más difícil Para mí La zona de fuego La zona de fuego Me pareció horrible La entrega es el trozo de carne Hecho a jirones al aviador Es casi irreconocible Pero los dos sabéis Que no podía Pertenecer a otra cosa Lo pincha con el cuchillo Poniendo a prueba La carne es gomosa Parece satisfecho Sí Esta es una de las bestias Por fin hay progresos Aunque todavía faltan más Ah, ¿tienes más? Sí Tiras la carne al suelo Y él le hace unos cuantos cortes Con el cuchillo La carne tiembla un poco Ya nos hemos encargado de otro Según mis cálculos Falta uno más Sí Dejas el cadáver grande Ensangretado delante del aviador Sus ojos se llenan Del sádico de leite Se agacha y clava el cuchillo En la carne blanda Esta se desmenuza Ante la hoja Y revela un destello de metal Con un desgarrón repugnante Lo arranca Donde estaba incrustado En la carne la criatura Lo sostiene en alto Y ves que se trata De un collar Que brilla entre la sangre Bueno, pescador Por fin hay algo de suerte El coleccionista adecuado Debería pagar un precio Decente por él Toma ¿Por qué no te lo quedas? Collar brillante La última pieza Un collar largo Y ornamentado Unas lágrimas de marfil Flanquean el adorno central Una esmeralda rodea Rodea de cuatro olas Se aparta el cadáver Una expresión melancólica Cubre su rostro Y ahora Eso es todo, supongo ¿Qué vas a hacer ahora? No puedo decirlo con seguridad Pensaba que Te pediría que me llevaras Lejos de aquí Pero Se ha convertido En una especie de hogar Para mí No me parece correcto Dejar a mis hermanos aquí Creo que me quedaré Un tiempo más Mientras tanto Puedo prepararte Un poco de cebo especial Debería ayudarte Con la pesca ¿Qué? Es lo que sobró De los otros cebos Carnada mixta Una pequeña porción de cebo Se puede usar Para atraer A todo tipo de especies Cercanas ¿Qué? Habilidades bloqueadas Cebo Lanza cebo Para atraer Las especies autóctonas Voy a darle esto Me da la habilidad De tirar cebo ¿Para qué es específicamente esto? Se vuelven locos Por esa cosa Día y noche No parece que les importe Suelen aparecer Toda clase de peces Pues chavales Me falta un pez Tigre Goliat Y un no sé qué Entregamos La última reliquia Voy a probarlo Ah, mira Ya está Ah, bueno Pero Ah, peces normales Y corrientes Pensé que era Para algo más especial O algo Vale Chavales Última reliquia Sube los escalones Rotos Hacia la vieja mansión Con las bolas creciendo Y rompiendo Contra las columnas De basalto Que te rodean Te detienes Antes de cruzar el umbral Entregarla Ah, podía ocultarla Podía ocultar reliquia Entras en la casa Con el collar ornamentado El coleccionista Lo reconoce Casi de inmediato Un hallazgo excelente Merece un lugar Prominente En mi colección Mira el libro El libro carmesí Aparta a un lado Los trastos De una mesa polvorienta Con cera de vela Acumulada en sus esquinas Coloca el collar Con cuidado En la parte despejada Y con esto Nuestra colección Está completa He de admitir Que estoy sorprendido No creía que tuvieras La determinación Para un trabajo así Y ahora Con estas cinco reliquias En nuestra posesión Solo falta una cosa Sospecho que ya lo sabrás Saber qué Todo quedará claro Muy pronto Debemos emprender Un último viaje Esta vez Yo iré contigo Advertencia Estás entrando En la fase final Del juego Tu progreso No se guardará A partir de este momento ¿Quieres continuar? Una vez más Tu progreso No se guardará A partir de este momento Seguro que quieres continuar Claro Me imagino que es para Terminar las otras misiones Y conseguir los peces Que me faltan Y demás ¿Sabes? Las reliquias Se vienen con nosotros Deberíamos esperar A que la niebla Se vuelva más densa Con suerte Los mares No serán conscientes De nuestras intenciones Bueno Nuestro destino Es la extensión abierta Al oeste De vértebra mayor Está señalado en el mapa No debemos pasar Mucho tiempo En mar abierto No con un cargamento Tan significativo Date prisa El coleccionista Está a bordo De tu barco Ay, ni siquiera Puedo tirarle Vámonos, ¿no? Sí Vale Cancelaron el E3 Me la suda Que vas a amar, clap Gente, se viene La carnaza te permite Capturar peces Que no parecen fácil Vale Sí, me lo imagino Chicos El final Este es el lugar Te salió hace dos horas No, no, no Hola Hola Muchas gracias Hasta a él Guapo Gracias por ser Tierra uno de dos meses Este es el lugar Aquí fue donde Nos lo arrebataron Y donde podemos Recuperarla al fin Solo aquí Y solo por lo que hemos conseguido Abre el libro Y comienza a leer en voz alta Para liberar a alguien Perdido y congelado En el tiempo Lanza el reloj de bolsillo Por la borda Y atrapado por las cadenas De las profundidades Lanza el collar Por la borda Átalos a este mundo Una vez más Lanza el anillo Por la borda Abre la puerta A los cielos estrellados Introduce la llave En la cerradura De la cajita de música Y deja descansar A este mundo agotado Lanza la cajita de música Por la borda Con la llave sin girar Logres bloqueados Desatados Busca un uso Para las reliquias ¡Ay! No hablé con la del faro Es verdad Bueno, luego cargamos Y lo hacemos Es el hombre buscando A su mujer No hablé con la del faro 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 ¿Qué puto miedo me ha dado eso? Era Cthulhu, ¿no? ¡Hemos destruido el mundo! ¡Final malo! Bueno, cargamos y hacemos el final bueno ¡Qué guapo, eh! Vale, vamos a hablar con la del tú Podría esconder el collar Espérate, vamos a ver Podemos hablar con la del faro primero ¡Hostia, qué mal rollo de final! Eh... Espera un momento Vale, reparamos Pedazo de motores Podríamos poner... No, no puedo poner... Cuidado, ahora el faro ¿Qué pasa? ¿Qué sabes sobre el libro carmesí y plateado? ¿Es corto el juego o no? Me ha durado unas 10, 12 horas Se estremece ante la mera mención del libro ¿De verdad me lo preguntas? ¿Después de tanto tiempo? ¿Sabes qué ha de ser devuelto? Te mira con una profunda lástima Tienes que seguir adelante Tanto por su bien como por el tuyo Toma el control Líbrate de esa cosa de una vez por todas Mira, te voy a decir exactamente cuántas horas llevo 10,2 horas Justo 10,2 He sacado el primer final ya Vale, ocultamos el collar Y no le he platicado... Claro, no he sacado todo Me faltan... Espera Me faltan 40 peces Peces normales y con sus aberraciones Y me faltan misiones Me falta esta El tío morado que estará muerto ya Los peces raros Me falta el pez tigre goliad Y el celacanto Y... Misiones que he perdido Como este Esta persona ha muerto Y... Bueno, cositas Déjame ver una cosa Mira, por ejemplo Faltan peces rarísimos Manglar siniestro Trampa Eso es un cangrejo De arrastre De arrastre y trampa Mira ese Mira ese pez abisal No pone donde se consigue Tiene dos aberraciones Mira ese otro Oceánico Caña Oceánico No pone donde, ¿sabes? O sea, me faltan un montón de peces Me faltan muchas cosas Vale, vamos a ocultar el collar A ver qué pasa Ocultarla ¿Qué pasa? Hábrame más de ese libro tuyo ¿Qué libro? Este de aquí Con una sonrisa burlona Coge un tomo polvoriento Del estante más cercano Y echo un vistazo a la cubierta En realidad No hay mucho que decir De las historias De las islas grises ¿Cómo? En realidad No hay mucho que decir De las historias De las islas grises Es bastante aburrido No te hagas el tonto Ya sabes a qué libro me refiero ¿Hacerme el tonto? Tu hipocresía es agotadora Supongo que tendremos que pasar Por este embrollo una vez más El libro de las profundidades Aparece en sus manos Protegido por su sucia cubierta carmesí Adelante Pregúntanos ¿De dónde lo has sacado? Unas relucientes motas de polvo Flotan en el aire entre vosotros ¿No lo recuerdas? Tú estabas ahí El aire alrededor del libro Comienza a palpitar rítmicamente Como un corazón acelerándose Y ella también Dame el libro ¿Quién? Querías olvidarlo Me lo suplicaste La habitación se tensa Esto es lo que me pediste Dame el libro Tus palabras flotan en el espacio Entre vosotros No vas a cambiar nada El libro es nuestro Acercarte Te acercas a un paso A través de la habitación Chisporroteante El coleccionista se lanza Hacia adelante como respuesta ¿Qué es lo que esperas conseguir? Coger el libro Atacas con el puño derecho Y le das un fuerte golpe En la mandíbula al coleccionista Su cara se hace añicos Y cae al suelo ¡Soy yo mismo! Esto es patético El libro de las profundidades Está en tus manos Comprende esto claramente Antes de que nos juntas En la desesperación Sé cómo recuperarla Está todo aquí En estas páginas Y ahora has visto Su poder de primera mano Plantimos el poder Para liberarla De su letargo Encuentra su última reliquia Y podremos deshacerlo todo Deshacer lo que hiciste ¡Qué plot twist! ¿Y ahora qué? No lo entiendo ¿Quién eres? Soy lo que quedó Separado de ti El día que drenaste Las profundidades Soy lo que podría ser Soy tuyo sin aliento ¿Has hablado de salvar a alguien? Sí Se alzará desde las profundidades El libro lo describe Ya casi tenemos Todas las piezas Solo una más Las palabras que leíste De ese libro ¿Qué me han hecho? Ah, vale Ya está Hostia ¿Y ahora qué hago, gente? O sea que soy yo ¿Y qué coño hago ahora? ¿Hablo con la señora de allá? Espérate O sea, éramos nosotros mismos Tira el libro al mar Pero ¿cómo lo hago? O sea Activo el final, ¿no? Igual me da la opción ¡Tengo el libro! Lo has tenido todo este tiempo ¿Verdad? No importa Aprovecha al máximo Este momento de lucidez Ahora es el momento de actuar ¿Todavía recuerdas Dónde sucedió? En esa lúgura de oscuridad Tras la bahía Cuando lo tengas todo listo Te indicaré el camino Ya estoy Sí, sí, sí Sí, sí, sí Debemos esperar Hasta lo más oscuro de la noche Hasta que el océano Esté como lo estuvo Hace tantos años Segundo final, tío Se me ha roto el culo, eh En cuanto salió la imagen Del tío golpeándole el cristal Se me ha roto el culo Ya es la hora Voy a indicarte el camino Sigue mi luz Voy a hacer lo correcto Por ella Lánzalo al mar ¿Has probado usar el almacén Al lado de la mansión arruinada? El taller que está Al lado de la mansión Es un DLC Que vale 5 euros Es una llavecita Que te abre el taller Y en el taller Hay dos mejoras para el barco O es una ca... No Es un cebo, creo Y lo otro... Creo que era una luz O algo así No me acuerdo Vale Vale, gente Siguiente final, eh Este es el final bueno Vamos a verlo, ¿no? ¡Pum! Lo señala el faro Mira tú Lo señala el faro La hora no pasa ¿Os dais cuenta Que la hora no avanza? El bueno bueno Salvando a los cultistas Puede ser Puede ser que haya un final Con los cultistas He salvado dos Nada más Puede que haya un final Con los cultistas Este es el lugar Lánzalo El libro se resiste entre tus manos Su peso cambia de alguna forma De un lado a otro Las cintas plateadas Azotan patéticamente tus dedos Lánzalo Lo sostienes en alto Sobre tu cabeza Un gruñido bajo retumba Desde el libro Imitado por otro Desde las profundidades ¡Lánzalo! Lo lanzas al agua espumosa Lo crees bloqueado Satisfecho A ver Lánzalo al mar Lánzalo al mar ¡Qué juego, tío! ¡Qué juego, tío! ¡Qué juego, tío! Pero hemos salvado Hemos salvado el mundo ¡Qué juego, tío! ¡Qué juego, tío! ¿Creéis que habrá un final secreto? ¿Creéis que habrá un final secreto? Con los cultistas O haciendo todas las misiones Todos los peces Igual me platinó el juego, ¿eh? Me ha encantado, ¿eh? Siempre fuiste el único pescador Parece que sí, ¿no? Claro, y las cartas Eran... Las cartas eran de tu mujer Hablaban de ti Tú eres el que se casó Tú eres el que hizo La luna de miel El que le puso el nombre Al barco Supongo que eras tú, ¿no? Del que hablaban las cartas Un final donde los cultistas Te ayudan a salvar a la esposa Y contener el... O sea, salvar a la esposa Y no morir, ¿no? Puede que haya un final Donde salvas a la mujer Y no mueres Volviste con ella a las profundidades No necesitas la luz nunca más Nos veremos en soledad La señora del faro Siempre lo supo todo Hostia, pero se me ha roto el culo, ¿eh? En cuanto el reflejo Eras tú Dije ¿Qué? Qué maravilla de juego, tío Qué puta maravilla de juego, macho Lo he disfrutado como un niño Lo he disfrutado como un niño chico La historia es maravillosa Los NPCs son la polla, tío Tienen muchísima personalidad El mundo abierto es precioso Hay muchísimas posibilidades Mucho que hacer en el juego Muchas sorpresas Muchos sustos Todo te sorprende De hecho, al... Al Leviathan que nos comió Lo podemos ver al principio del juego Cuando vamos hacia el espinazo del diablo La parte donde está el cultista Que es el loco No sé si lo viste Y os acordáis Antes de ayer Creo que fue Que nos apareció en el mar Sale la aleta Y empieza a perseguirte Y de repente Sale por arriba Y se vuelve a sumergir Y me quedé con el culo roto El Leviathan ese No se puede casar, no creo El anterior pescador Era el coleccionista Ya que solo intentaba Buscar las reliquias El anterior pescador Eras tú No había otro Eras tú O había otro, sí O eras tú mismo En otra De tus realidades O algo, ¿sabes? Yo creo que el otro Eras tú mismo Intentando olvidarlo Igual te volviste loco Y te estampaste No sé Pero el coleccionista Eres tú mismo O sea, es tú Tu otra personalidad Sí, tu alter ego Lo que no me queda claro Es por qué murió la esposa La habrás tirado tú al mar A la esposa O simplemente Tu esposa murió Y te volviste loco Y quisiste salvarla A toda costa Qué guapo, tío Ojalá que pronto Algún youtuber Haga un resumen De la historia Y lo vemos, ¿eh? Pero, chaval Es una maravilla de juego Te lo prometo Si hay un goti A mejor indie del año Yo se lo odio a este, ¿eh? 100% Mi goti de indies Este año es dredge Por ahora Estamos en marzo Por ahora mi goti es dredge Para obtener el libro Era necesario un sacrificio Puede ser, ¿eh? Puede ser Yo creo que tu mujer murió Y tú enloqueciste Y quisiste resucitarla Y claro Tienes que hacer sacrificios, ¿no? No lo sé ¿Qué juego va a ser mejor que este? Silkson ¿Creéis que Silkson Es mejor que este? O Tears of the Kingdom El nuevo Breath of the Wild A ver, lo de ¿Cómo murió el expósito? Eso estará en las cartas, ¿no? Me faltó lore por encontrar Si no me equivoco Creo que me faltaron textos Encontré 10 de 13, me parece O 8 de 13, algo así Me faltaron textos, ¿eh? Yo creo que hay rincones en el mar Que no están marcados en el mapa Ni como islotes, ni como nada En el que habrá cosas Seguro, tío En las esquinas O en partes de mar abierto Donde no marca nada Seguramente haya cosas Seguro, tío Alguna isla que no esté marcada en el mapa Y algo así, ¿sabes? A ver si pasa algo No Tío, me ha gustado muchísimo, ¿eh? A ver, un momento Mira, mensajes 11 de 12 Me falta uno, tío 6 y 7 de marzo Este es el primero Parece que llevo años Sin sentir calor No espero que me escriba Solo necesito saber Que piensa en mí De vez en cuando Debe volver Le he escrito otra carta Será la última Ese eres tú, seguramente Hablando de tu mujer Mi amor Por fin te he encontrado Cuando te marchaste Me perdí por completo Pero ahora me siento Como si estuviera completo de nuevo Solo queda una cosa por hacer Devuélveme al mar Devuélveme al mar Mira, las reliquias, ¿no? Un tarro de tierra, ¿no? Profundidad Cielo Profundidad Cielo El sello del cofre se ha roto Corazón de niebla 5, aumento Él lo sabe Estoy cerca Nadie lo sabe ¿Él lo sabe? Templo profanado Perdóname Es la única forma De que lo entienda Debo ayudarlo Debo detenerlo Nos hemos comprometido Vamos a casarnos Me he llevado en su barco Al centro de la cuenca estelar Para ver las luces Ha hincado la rodilla No sé qué El testamento de su madre Recibió la mayoría De las posiciones que quedaban Pero para mi sorpresa Me dejó en herencia Su reloj de bolsillo El reloj de bolsillo O sea, la reliquia Era de tu familia Qué curioso No es que le tenga mucho cariño Esa cosa Pero sé que aceptarlo Significará mucho para él Está hablando del reloj Una de las reliquias No puedo evitar sentir Que esto es una especie De ataque velado Hacia mí Desde la tumba O sea, el reloj Está maldito Por la madre Que no quería a la mujer Sería algo típico de ella ¿Acaso llegué tarde alguna vez? No lo recuerdo La mañana El segundo día De la luna de miel Nuestro primer día Juntos como tal Vamos a navegar Por las islas No sé qué No se pesca mucho Está ocupada con el timón Ayer le cambió El nombre al barco Le puso Yuli ¿No había una carta Donde decían algo de J? Se tomó más en serio La boda Se ve que es importante Hacerlo si quieres Maravilla del océano Era un buen nombre Era el nombre del barco antes Ha preparado un picnic No sé qué Ayer tuvimos un pequeño accidente Ayer tuvimos un pequeño accidente En las aguas poco profundas Detrás de Vertebra Mayor Uno de los barcos Ahí encallados Apresiona roca a nadie La prueba del barco chocó Mientras el casco Ha estado revisando Algunas notas de la ceremonia De cambio de nombre del barco Está paranoico Con que hizo algo mal No sabía que fuera tan supersticioso Profundidad cielo El cielo de la muerte De su esposo está bajo el mar Llevo días sin escribir Cogí una especie de frío Que se empeña en nublarme la mente Casi todo lo que han extraído del agua Era basura Pero han encontrado un cofre de madera enorme La tripulación se quedó en silencio Al presenciar un hallazgo tan prometedor Una tela carmesí Cayó sobre la cubierta El sonido de las olas rompiendo Se aumentó Y me dejó sorda Aún las oigo Miró dentro del cofre abierto Y luego me miró a mí En sus ojos vi el vacío Encontraron el libro En un cofre En sus ojos vi el vacío Me falta una nota gente La 12 Mirad Yo creo que hay algo aquí ¿Veis todas esas zonas abiertas En las que no hay nada? Seguramente haya algo ¿O no? Seguro que en algún rincón De todas esas zonas Hay algo no marcado En donde hay algo Y nos falta una nota Esas cartas están escritas De la propiedad de la mujer Sí Por eso te encuentras Todas esas botellas en el mar Supongo que es una forma Que tiene la mujer De intentar comunicarse ¿No? Qué fuerte, tío Puede ser, pivadillo Puede ser Nada, chicos Juegazo Juegazo No hay otra Juegazo Me faltaron misiones Solo salve a dos cultistas Me falta un mensaje Y me faltan muchos peces todavía Mira esa mantarraya Qué grande, eh En cantinos de vendaval Caña de arrastre Qué guapo Solo de noche Habrá un final secreto Lo sabremos en un tiempo, ¿no? Cuando la gente Exprima al máximo el juego Ha sido una maravilla, eh Lo he disfrutado como un niño chico Qué maravilla de juegos Goti El mejor indie del año Coño El mejor indie del año Si lo he dicho Es el mejor indie del año Lo he disfrutado como un niño chico 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 Gracias por ver el video